Hola, soy Nerea y vengo a hablaros del taller de anatomía y disección. En este taller vamos a analizar diferentes órganos internos y para ello tendremos a mano unas asaduras. Aquí tenemos un ejemplo de ello. Bueno, como os decía, aquí tenemos las asaduras y encontramos los siguientes órganos. Tenemos, por ejemplo, los pulmones. Tenemos también el hígado, un órgano de un tamaño considerable. ¿Qué más tenemos por aquí? Fijaros, aquí está el diafragma, muy importante para la respiración, por ejemplo. También tenemos el corazón. Y también vamos a analizar la tráquea, el esófago. Vale, tras analizar los órganos vamos a realizar una disección tanto de los pulmones como del corazón y vamos a profundizar especialmente en la anatomía y fisiología del corazón. Todo esto y mucho más aquí, en Eureka Ciencia Musea. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!